Me dijeron en la calle que por mi tu andas preguntando Ya no se que te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta y yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tu que me mantenga Deja ya tu huequito tu no me enamoras yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas tu no me controlas de estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los clases tampoco preencho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tu preguntas no que no que no que no y no Tranquila mami que yo estoy claro a tu cosa que yo me lavo mi carro Se lo que siente y no le den mente yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise alguien como tu que tenga fondo y que le sobre la actitud Si estas buscando tengo un hombre que no joda Yo no te lavo los clases tampoco preencho tu ropa Si es lo que estas buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco se cocinarte pero si se darte amor Si lo que quieres es que esta encerrada entonces no La respuesta a tu preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tu preguntas no que no que no y no La respuesta a tu preguntas no que no que no y no y no La respuesta a tu preguntas no que no que no y no y no Hace tiempo me lo presentia que tu me querias Y las intenciones que tenias que porque en mi cama estaba fria Por eso tu creias que este premio te lo merecia Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera yo tranquilo te lo emito Que puedes tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tu preguntas no que no que no que no y no La respuesta a tu preguntas no que no que no y no Siempre insisto pero dices no que no que no que no que no Yeah, 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 yeah One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities that look like all you need Let me take the night out of real easy ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!